Bueno señores, aquí estamos de regreso con el contenido de su programa BJ's y en este momento vamos a recibir a unos jóvenes muy talentosos, ellos son Los Refuerzos. ¿Cómo están? Bueno, tú sabes, estamos bien, gracias por la oportunidad de ustedes, por aceptarnos en su programa. Tú sabes, Los Refuerzos, coming soon. ¿Cómo tú estás, chico? Bien, gracias a Dios, me presento, mi nombre es Gleniel, humildemente agresivo, ando con Key, la letra más pesada del ABC, que es el dúo KNY. Venimos directamente desde Puerto Rico para RD y a ser buena música. Oh, pero ustedes son de Puerto Rico, yo pensé que ustedes eran dominicanos. O sea, yo soy dominicano, pero he sido en Puerto Rico, el pan del mío es de Puerto Rico. Ok, muy bien. Chico, ¿y de dónde surge la idea de ese nombre, Los Refuerzos? Los Refuerzos, fíjate, Los Refuerzos surgió un día que estábamos en el estudio, que nosotros estábamos pensando un poquito más allá, y nos salió Los Refuerzos, un nombre bien bueno para una producción, y lo estamos trabajando aquí en República Dominicana para ver si logramos trabajar bien con algunos exponentes de aquí que son fuertes en República Dominicana para sacarlo para el exterior, otros países, que suene bien, bien, bien duro de verdad. ¿Y cuáles son los temas que tienen en promoción? Bueno, el tema que tenemos de promoción de KNY se llama Soledad, que es un tema bien romántico, porque nos caracterizamos en eso, en ser lo que es reggaetón romántico, música urbana romántica, y le estamos promocionando lo que se llama Se Acabó el Amor, que es una bachata urbana, bien buena, que esperamos que a todo el mundo le guste nuestra música, y que nos apoye, ¿entendiendo? Bueno, señores, los teléfonos para contactar a los chicos están acá en pantalla, chicos, si ustedes tienen algo más que decir. No, les agradezco a ustedes por invitarnos al programa, BJ, a darle bien duro y a gracias a todo el apoyo que nos ha dado la gente linda, linda de República Dominicana, y gracias por apoyar mi música a toda la gente linda de aquí. Pues chicos, de verdad, muchísimas gracias de estar en nuestro programa. Gracias a ustedes por la oportunidad, y no se pierdan que el 27 estamos en la Feria del Libro con Relevo All Stars, y ya tú sabes, mi gente, yo soy dominicano, les boricua, nos podemos juntar a hacer música buena. Pues ya lo saben, no se muevan de ahí, porque ahora estaremos escuchando a los nuevos de los chicos.